Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a su programa Solo Buenas Noticias. Este es su segmento de los lunes de los mejores colegios de Chihuahua. Mi nombre es Patti Santillanes y los saludo de manera simultánea a través de Antena TV en el canal 190, en Antena Radio en el 102.5 FM, la mejor estación. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar este lunes iniciando con el pie derecho, para darles toda la información acerca de lo que sucede en las escuelas privadas de la ciudad, desde guarderías hasta universidades. Recuerden que esta es una página de internet que pueden encontrarla, así que si tú estás ahí en la computadora de una vez teclea www.colegiosdechihuahua.mx. Gracias a todos los padres de familia que nos están escribiendo a través de la aplicación, bueno de la opción de solicita una beca que está en esta página. Solicita una beca, es una plantilla que retoma todos tus datos, en donde tú nos expresas, en donde necesitas un descuento, en qué escuela te gustaría que tú o tus hijos estudiaran. Es nada más una solicitud que nosotros tomamos, somos un canal de comunicación para esas escuelas que tú estás buscando. Nosotros no damos esa beca, pero nosotros te ayudamos a que esta información, tus datos lleguen a las escuelas que tú necesitas. Así que muchas gracias a los papás que están escribiendo, a todos los jóvenes que escriben, que están interesados en obtener algún descuento, alguna beca en los mejores colegios de Chihuahua. Y sigan escribiéndonos, también recuerden que tenemos la opción de contacto, en contacto recibimos todas sus dudas, sus comentarios, y si ustedes también desean sugerirnos algún tema que necesiten que nosotros toquemos aquí en el programa de los mejores colegios, adelante. Este es un espacio para ustedes y es un espacio pues que nos interesa, que toque los temas que a ustedes les gusta y que tienen dudas y que tal vez, bueno, dicen, este tema hace falta que Pati lo toque en el programa de los mejores colegios. Y miren, saben que hoy tenemos como invitado, tenemos los extremos, por así decirlo, porque tenemos a la UNEA, es la Universidad de Estudios Avanzados, UNEA, el rector viene precisamente a platicar con nosotros, el licenciado Carlos Cano Tinajero, viene a platicarnos qué es esta universidad, ya tiene mucho tiempo aquí en Chihuahua, pero para aquellos que no están muy familiarizados con sus servicios, con sus carreras, con todas sus opciones porque también tienen preparatoria, bueno, él nos va a platicar más acerca de todos los servicios que ofrece esta universidad de Estudios Avanzados, UNEA. Y también las instructoras Rita Alcalá y Lupita Gómez de MathQ, nos vienen a platicar también todos los servicios que tiene MathQ. MathQ es una extraescolar que esperemos próximamente la puedan encontrar a través de los mejores colegios en el área de extraescolares. MathQ está enseguida de Esfer Salesianos en Kennedy, en el fraccionamiento Las Palmas, ahí es donde se encuentra MathQ. Así que estos son nuestros invitados del día de hoy, por favor no le vaya a cambiar porque es información muy interesante lo que nos traen nuestros dos invitados. Y bueno, también quiero que pongan atención, necesitamos su ayuda, necesitamos donadores de sangre o negativo para el señor Rubén Barraza Vaca en el Issste. Por favor comuníquense con Claudia García, el teléfono es 614-235-8055. Nuevamente es para Rubén Barraza Vaca en el Issste. La información es con Claudia García en el celular 614-235-8055. Gracias, ojalá que puedan ayudarle al señor Barraza. Y bueno, también estoy platicándoles acerca de lo que pasa en los mejores colegios de Chihuahua. Les recuerdo que hay una fecha más en Esfer Salesianos para que puedas hacer tu examen de admisión. Este sábado ya tuvimos un examen de admisión, pero si tú quieres formar parte de Esfer Salesianos todavía estás a tiempo, este próximo sábado 24 de enero, si tú estás próximo a salir de primaria, el examen de admisión para secundaria se va a estar aplicando en Kennedy, en el plantel Kennedy, que es en el Kennedy número 35, ahí en la colonia Unidad Chihuahua, o en Cordilleras, en Cordillera Blanca 9500, ahí en el fraccionamiento Cordilleras. Cualquiera de estos dos planteles te recibe este próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, en cualquiera de estos planteles que sea de tu interés. Si a ti te queda más cerca este plantel de Kennedy, pues acude a las 9 de la mañana el sábado, o Cordilleras, que está hacia el norte, cerca del nuevo campus de la Guache. Entonces, también allá te van a estar aplicando el examen de admisión, si tú estás próximo a salir de primaria, lánzate a Esfer Salesianos este sábado a las 9 al examen de admisión. Y a todas las señoras, hoy no cocine, o bueno, si usted es marido abnegado que tiene que cocinar, no cocine. ¿Qué tal que tal vez tú no tienes tiempo hoy para salir a comer a tu casa? Te invitamos a que pases a Naranja y Limón, a cualquiera de sus dos restaurantes. Estos restaurantes están ubicados en Altamirano y Calle 27, o en la sucursal Cantera, que es en Plaza Alveró. En Plaza Alveró, en la avenida Cantera, también te atienden, tienen servicio a comedor, o puedes llevarlo a casa, o también tienen servicio a domicilio. Si tú quieres llamarles en Santo Niño, en la calle Altamirano y 27, el teléfono es 413-0809 y en Cantera es el 426-0481. Aquí en Cantera, por ejemplo, abren todos los días hasta el domingo, con también menú muy típico de comida del domingo, que también tienen menudo y tienen barbacoa, bueno, también te atienden los domingos. En sucursal de Santo Niño te atienden de lunes a sábado. También el sábado en la mañana te pueden servir un platito de menudo, si tú te gusta más este tipo de platillos. En estos días típicos, el sábado o el domingo se te antoja un menudo. Y miren, por ejemplo, el menú del día de hoy, para que ya vayan planeando por qué platillo van a pasar, por ejemplo, tienen asado de puerco, tienen milanesa, chamberete, deshebrada en rojo, ya se les está haciendo agua la boca aquí, ok, tienen rajas con queso, taquitos y bueno, tienen el típico arroz, blanco o rojo, espagueti también blanco o rojo, tienen espagueti a la jardinera y bueno, tienen puré de papa, tienen muchas cosas, saben que tienen un amplio menú, ya tienen también en su Facebook el menú para toda la semana, así que qué te parece si les das una visitada a su Facebook y te haces fan, para que no te pierdas cuáles son los platillos del día de hoy. No cocine el día de hoy, llame al 413-0809 o 426-0481. También a mí me sirve mucho tener esos teléfonos porque tú hablas, te apartan la comida y pasas más al rato, porque créanme que hay platillos que se acaban, son muy exitosos, tienen muy buen sazón, así que por qué no les echas una llamadita, están desde las 7 y media de la mañana hasta las 4.30 de lunes a sábado en Santo Niño y de lunes a domingo en Cantera. Y bueno, saben que nosotros traemos mucha información acerca de los mejores colegios, pero para poder darles toda esta información de UNEA y de Mathieu, vamos a un corte comercial y continuamos con más de los mejores colegios.